Muy buenas tardes, les saludamos en esta segunda edición de Noticias Cádiz, ese martes 12 de enero. Los registros de las últimas 24 horas indican un aumento de 332 personas en el número de positivos por COVID en la provincia de Cádiz. Con ellas son 35.962 las que han contraído la enfermedad en el territorio provincial. Permanecen hospitalizadas por esta causa a día de hoy 278 personas en el territorio de la provincia, de ellas 44 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. En el último día, según el informe de la Consejería de Salud y Familias, se han perdido seis vidas más a causa de la COVID-19 en Cádiz. El total de fallecidos asciende a 617. Por contra hay que destacar que 27.665 personas que han contraído la enfermedad han conseguido superarla. Y crecen las hospitalizaciones en el Puerta del Mar con más de 40 casos en planta. Según los sindicatos, los ingresos han aumentado un 20% en un solo día. Desde Autonomía Obrera han apuntado que el último brote se ha producido en el laboratorio y que hay más de 60 sanitarios confinados por coronavirus. La subida de contagios en la provincia tiene como consecuencia directa el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 en la Bahía, tanto en el Hospital Puerta del Mar como en San Carlos. Según Autonomía Obrera, los ingresos en la capital han aumentado en solo 24 horas hasta un 20%, con 40 pacientes en planta y siete pendientes del resultado de la prueba. Un total de cuatro pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Además, el sindicato apunta que en los últimos días se ha producido un brote en el laboratorio del hospital y que llegan a 60 los sanitarios confinados por coronavirus. En cuanto a la situación del Hospital de San Carlos, también ha experimentado un rápido aumento de los ingresos por COVID-19. A día de hoy hay 13 personas hospitalizadas en San Fernando. La mayoría de la residencia de Alzheimer que permanece medicalizada. Y España ha registrado el mayor incremento de casos positivos en un fin de semana. Los 61.422 nuevos casos apuntan al inicio de la tercera ola. El gobierno ha pedido responsabilidad y ha señalado que las navidades han sido el principal factor para el incremento de los contagios. Eso sí, desde las autoridades sanitarias confían en que la vuelta a la normalidad haga que en tan solo unas semanas descienda de nuevo la curva de contagios. Evolución preocupante. Los casos van a seguir creciendo. No nos le demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de incremento también de la positividad. Las semanas próximas van a ser esto y, por tanto, es muy importante, insisto, en reducir la movilidad y en reducir al máximo los contactos y en aplicar de forma estricta y seguir de forma estricta las medidas que van dictando las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. Si hacemos esto, en un horizonte de tiempo volveremos a estabilizar y a doblegar este incremento de casos, como ya ocurrió en la segunda ola. Yo creo que la población va a aplicar correctamente las medidas en estos días, va a ser consciente de lo que ha pasado en navidades y van a ser conscientes de lo que ahora tenemos que hacer para dar un paso atrás en la transmisión por culpa de lo que hicimos en las navidades. Entonces, no estoy juzgando, obviamente eran festividades, todo el mundo tenía necesidad de un periodo de relajación, pero eso tiene sus consecuencias. Y yo creo que vamos a ser capaces de ser suficientemente sensatos como para aplicar bien las medidas de control y que probablemente a principios de la semana que viene empezaremos a ver ese suavizado, pero el impacto en los hospitales, en las UCI, en la letalidad todavía se va a ver durante al menos tres semanas. En la capital, el Ayuntamiento ofrece espacios municipales para agilizar el ritmo de las vacunaciones contra la COVID y ha reiterado la petición de información a la Junta sobre la incidencia del coronavirus en la capital. El alcalde de Cádiz, José María González, ha presidido este martes la primera reunión del nuevo año de la Comisión Técnica de Seguimiento del Coronavirus en la que se ha analizado la incidencia de la pandemia en la ciudad. En el encuentro, celebrado de forma telemática, han participado la Concejala de Salud, el Concejal de Seguridad Ciudadana, el Secretario General del Ayuntamiento, responsables de policía local, el Coordinador de Protección Civil, el responsable de personal y el Director del Área de Salud del Ayuntamiento de Cádiz. El equipo de gobierno ha expresado su preocupación por el retraso acumulado en la administración de las vacunas, de la que, en palabras de la Concejala de Salud de Batubío, casi no disponen de información. Desde el Ayuntamiento se ha ofrecido a la Junta espacios municipales para la campaña de vacunaciones en Cádiz, si fuera necesario. Desde el Ayuntamiento nos ofrecemos nuevamente, así se lo hemos hecho saber, al Distrito Sanitario, como hicimos con la campaña de la gripe, para poner los espacios y los medios disponibles para facilitar que lleguemos a más personas. No, pero reclamamos al menos que nos informen de lo que está ocurriendo, de los motivos de este retraso y de la planificación que tienen contemplada para procurar un ritmo de vacunación, el ritmo que es necesario para ir llegando a una gran parte de la población. En esta reunión se ha hecho además un seguimiento de la incidencia del COVID de la ciudad, así como de las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para evitar propagar los contagios. Y se han analizado cuestiones relativas a los equipos de protección personal, intervenciones de policía local y protección civil y el efecto de la pandemia en Cádiz. Y llegan a España las primeras dosis de la vacuna moderna. 35.700 en total han llegado a primera hora de este martes en un camión procedente de Bélgica y se espera la llegada de 599.500 en las próximas semanas, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se trata de la segunda vacuna que ha llegado a nuestro país después de que la pasada semana la Agencia Europea del Medicamento diera visto bueno a su autorización y posteriormente la Comisión Europea la aprobara. La vacuna moderna no será administrada provisionalmente a menores de 18 años. En el caso de la de Pfizer no está indicada para menores de 16. Y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha subrayado que esta semana ha llegado a la comunidad autónoma la segunda entrega de 69.000 vacunas Pfizer, que completan la cifra de 210.000 tras la primera partida. Pacheco ha asegurado que ahora es la Junta de la Administración competente del reparto y confía en que se intensifique el ritmo. Ayer se les entrega a la comunidad autónoma. En total la comunidad autónoma de Andalucía ha recibido por parte del Gobierno de España unas 210.000 vacunas y ahora es la comunidad autónoma la que es la competente y la responsable de hacer la distribución por provincias y la de la dosificación, poner las vacunas a las personas. Nuestra misión es garantizar que las vacunas lleguen a las comunidades autónomas y ninguna de ellas se vea desprovista de las vacunas y así se está produciendo y el resto, me imagino que en los próximos días, creo que he escuchado a la Junta de Andalucía decir que va a intensificar también los esfuerzos en personal, recursos humanos para aumentar el ritmo de vacunación de las personas. Buenas noticias en materia de empleo. Por un lado, Amazon ha comenzado este lunes las obras de su nueva planta en el puerto de Santa María. El nuevo centro logístico supondrá la creación de 600 puestos de trabajo situados en el polígono industrial de Las Salinas. La construcción tiene un plazo de ejecución de entre 8 y 10 meses. Y la otra la protagoniza la empresa Mare Cádiz, que se instalará en la antigua nave de Procosur en Zona Franca. El consorcio ha celebrado la llegada de la firma granadina dedicada al sector alimentario de productos pesqueros y los empleos que generará, con una previsión de 168 puestos de trabajo en 5 años. La antigua nave del recinto fiscal de la Zona Franca, que en su día albergó la actividad de la empresa Procosur, volverá a tener operatividad relacionada con el sector, con la llegada de la empresa Mare Cádiz. La firma, con sede en Granada, que resultó adjudicataria de la oferta pública elaborada sobre esas instalaciones, cuenta con un contrato de 30 años para su desarrollo y explotación. Y se dedicará a la elaboración, envasado y distribución de productos del mar y otros productos alimenticios, principalmente del sector de los cefalópodos. El consorcio celebra la llegada de esta empresa, que comenzará a funcionar en las próximas semanas y que creará 168 empleos en los próximos 5 años. Nos parece una excelente noticia para iniciar este 2021, recogiendo por tanto ya los frutos del impulso que se le ha dado al Departamento Comercial de la Zona Franca en los últimos meses. Nos parece que la empresa que viene a establecerse en este módulo 24 del recinto fiscal viene a unificar dos conceptos básicos para lo que es, para nosotros, el desarrollo de la zona franca gaditana. Por un lado, el establecimiento de una empresa dedicada al procesamiento y a la elaboración de productos del mar y otros productos de alimentación, pero por otro lado también vinculado a esa comercialización tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Facua ha denunciado la amenaza que supone para las familias gaditanas vulnerables la subida de un 27% a partir de enero en el recibo de la luz. Los socialistas provinciales han acusado a Rajoy de delegar durante su mandato en el mercado la fijación de precios, mientras que el Partido Popular pide responsabilidades. La Asociación de Consumidores Facua exige al Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos que cumpla con sus compromisos de obligar a las grandes empresas a fijar las tarifas de consumo de electricidad ante la subida de hasta un 27% este mes de enero. Piden que prime el consumo de energía sobre la potencia y la bajada del IVA. Concretamente reclamamos una revisión de cómo se fijan las tarifas. También reclamamos que cumplan los compromisos que los equipos que componen la coalición de gobierno llevan en sus programas de establecer una nueva tarifa en la que se prime lo que es el consumo de energía sobre los términos de potencia y al mismo tiempo también reivindicamos que se realice una bajada de IVA para que de esta manera el precio que finalmente pagamos los consumidores por el recibo de la luz sea muchísimo más bajo que el que actualmente tenemos que pagar. La portavoz del Partido Popular Provincial, Carmen Sánchez, exige responsabilidad a los representantes del gobierno de coalición y critica que esta subida se produzca en plena pandemia. Lamentamos la postura del Partido Socialista y de Podemos del Gobierno de la Nación que no están haciendo nada y sobre todo que no defienden a la clase trabajadora que es la que más necesita ahora mismo que no se les suba esa factura de la luz. La respuesta de los socialistas es que fue el gobierno de Rajoy en 2014 el que dejó la fijación de la tarifa en manos del mercado y subrayan que el precio de la luz en 2020 fue un 24% inferior al de 2019 y que no se va a mirar, para otro lado, ante la importante subida. En que en 2019 la luz bajara un 17% y en 2020 un 24%, lo que no quita que en momentos puntuales como este, una tormenta como nos ha visto en 50 años, pues puede haber una subida que es generalizada en toda Europa. Aún así el gobierno no va a mirar para otro lado. Continuamos. El Ayuntamiento amplía en 15 las plazas para las personas sin hogar con motivo del temporal de frío. Asuntos sociales refuerzan los recursos municipales con motivo de las condiciones meteorológicas que son adversas. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Asuntos Sociales, ha ampliado en 15 las plazas de la pensión en la que están pernoctando personas sin hogar con motivo de las condiciones meteorológicas adversas por la borrasca Filomena. Estas plazas incluyen desayuno y estancia a las 24 horas y se suman a las 10 que ya se activaron el pasado mes de noviembre cuando comenzó la campaña del frío, por lo que actualmente son 25 las plazas extras establecidas para las personas sin hogar con motivo de la temporada invernal. Y a ellas hay que sumar las 20 plazas con las que cuenta el albergue municipal, dos de ellas con carácter de urgencia. Incluyen desayuno y cena y por causas como los temporales se permiten que permanezcan en este equipamiento durante todo el día. El centro de día Fermín Salvochea permanece además abierto todos los días de la semana realizando grupos burbuja por turnos debido a la normativa sanitaria impuesta por la pandemia de la COVID-19. Cabe recordar que Caballeros Hospitalarios tiene otras nueve plazas de acogida. Desde comienzos de la campaña del frío y especialmente estos días de temporal se han repartido distintos materiales a las personas sin hogar que suman un montante de 9.800 euros. Este domingo una persona sin hogar fue rescatada en la playa Victoria por agentes de la Policía Nacional con síntomas de hipotermia y traslado al Hospital Puerta del Mar donde se recupera. Eléctrica de Cádiz no subirá la luz en los dos primeros meses del año. La empresa municipal ha recordado que los precios se fijan trimestralmente por lo que no se aplican ahora las subidas de manera directa. La empresa municipal eléctrica de Cádiz ha informado de que no va a repercutir en su clientela el aumento del precio de la electricidad que se está registrando en los primeros días de enero de 2021. La compañía ha aclarado a los usuarios que pagan un precio fijo por la electricidad establecido trimestralmente por lo que no se aplican las subidas del mercado de manera directa. Desde Eléctrica de Cádiz se estima que los precios actuales del mercado mayorista donde se han registrado subidas son coyunturales y que en las próximas semanas deberían volver a normalizarse por lo que el incremento no repercutirá finalmente. Cuando Eléctrica de Cádiz acude al mercado de mayoristas a comprar electricidad que luego suministra a los vecinos y vecinas de Cádiz el coste de este puro eléctrico sigue siendo el mismo por lo tanto no hay motivo para incrementar los recibos. Cuando el mercado cambie, cuando los precios cambien cuando vayamos a comprar electricidad y el precio sea diferente ya se valorará a ver qué hacemos pero ahora mismo, como digo, no existe ningún motivo que justifique que Eléctrica de Cádiz tenga que subir el residuo eléctrico a los vecinos y vecinas de Cádiz. Aclarado, sin embargo, la empresa que debido a las bajas temperaturas es posible que una parte de las familias estén consumiendo más energía de lo habitual para calentar sus viviendas y por tanto el coste de la factura de enero se vea incrementado un aumento que en el caso de los clientes de Eléctrica de Cádiz se deberá solo al mayor consumo y no a la subida de los precios. En estos primeros meses habrá quien pague más pero será porque consume más debido a esta ola de frío pero no porque Eléctrica de Cádiz haya incrementado el coste. Eléctrica de Cádiz ha trasladado que si los precios actuales del mercado mayorista se mantuvieran anormalmente altos durante todo el mes de enero y febrero entonces la compañía sí se vería obligada a revisar los precios. En este caso se comunicaría a los usuarios con la debida antelación. Diputación moviliza 300.000 euros para evitar cortes de suministros básicos en hogares vulnerables de pequeñas localidades. El Fondo contra la Pobreza Energética impide cortes de luz, agua y gas a familias de pocos recursos. La Diputación ha puesto en marcha un año más el programa contra la pobreza energética con el que se garantiza que a ninguna familia se le corte los suministros energéticos básicos por falta de rentas. Así los ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas son las beneficiarias de esta iniciativa que ha puesto en marcha en los últimos años el equipo de gobierno de Irene García. Para tener acceso a este fondo los interesados han de dirigirse a los servicios sociales de su localidad que cuentan con técnicos municipales y personal de la institución provincial que se harán cargo de poner en marcha el expediente. A través del Fondo Extraordinario contra la Pobreza Energética la Diputación aporta 300.000 euros para que en cualquier municipio pequeño allí donde haya una familia vulnerable o con pocos recursos para pagar su factura de suministros energéticos se le ayude. Para tramitar estas ayudas se pueden dirigir a los servicios sociales de su localidad donde trabajadoras sociales de la Diputación y personal de los ayuntamientos están a disposición para atender. En total son 40 localidades 30 municipios y 10 ELA a la que se suman al plan. En la valoración de las solicitudes de estas ayudas los servicios sociales comunitarios tienen en cuenta tanto el nivel de ingresos y número de componentes de la unidad familiar como ciertas circunstancias como que algún miembro de la familia tenga alguna discapacidad que se trate de víctimas de violencia de género de familias monoparentales entre otras. Las cárceles gaditanas registran el número de internos más bajo de los últimos 20 años. Así lo ha afirmado el director de Puerto 2 Gustavo Adolfo Villas quien ha puntualizado que en la provincia se contabilizan en la actualidad cerca de 4.000 reclusos entre las tres cárceles del Puerto y Algeciras siendo Puerto 1 la que menos con 90 internos y Algeciras y Puerto 3 la que más con 1.200. El portavoz penitenciario ha asegurado que esta bajada es un reflejo de la tendencia de los últimos años aunque reconoce que el confinamiento y las decisiones del juzgado en cuanto a las penas también han influido en la resta de los ingresos en prisión. En la actualidad y según el último registro hay 47.000 internos en el conjunto del país con la excepción de los que permanecen reclusos en Cataluña. No, porque por la COVID se puede tomar no sé si de medidas pero los internos siguen estando en una modalidad u otra pero siguen contando como internos. Esto ha sido un poquito pues ya hace unos años hubo una reducción de ciertos delitos de penas también pues el tema de extranjeros ha podido bajar un poco el porcentaje no haber tanto desplazamiento y tanta situación y bueno pues también imagino que los juzgados depende como a lo mejor no están por la labor de tanto a prisión sino otras medidas alternativas entonces se van confundiendo una serie de datos que hace que la población evidentemente ha habido varios meses que ha habido un estado de arma y un confinamiento pues igual que ha habido menos accidentes de tráfico seguramente ha habido menos delincuencia. El subdelegado del gobierno José Pacheco presentaba el nuevo calendario para 2021 de los internos de la cárcel de Puerto 2 junto al director del centro Gustavo Villas y el director del proyecto hombre Luis Bono Nato Por tercer año consecutivo y pese a las dificultades de la pandemia la cárcel reparte 150 ejemplares entre las organizaciones que colaboran sin ánimo de lucro con el centro Pacheco ha destacado que se trata de una actividad que fomenta la humanización de los internos y favorece su reinserción en la sociedad Este año la temática elegida ha sido la pandemia y como ha cambiado los sistemas de comunicación entre los internos con la llegada de recursos como las videollamadas los representantes institucionales han destacado la buena sintonía entre la administración y los colectivos en estos meses de crisis sanitaria Bueno, deciros que sigue siendo una actividad pionera que sigue realizando Puerto 2 y el objetivo fundamental es sobre todo dar a conocer es abrir una ventana una apertura a que la gente la sociedad en general conozca también la vida que se produce dentro de los centros penitenciarios tener esa cercanía y no tener los centros penitenciarios como algo cerrado aislado de la sociedad que no forma parte de nosotros sino todo lo contrario humanizar de alguna manera las personas que viven allí dentro y saber qué es lo que se está haciendo allí fundamentalmente además colabora también este tipo de actividades a la reinserción que hemos dado en Puerto 2 hay ahora mismo lo que es el centro de la vida hay 500 internos y hemos dado ya desde que se empezó esto de la vida 1500 videollamadas a día de hoy en navidad los centros del puerto de Santa María son de los pocos que en Andalucía han permitido que se den las comunicaciones íntimas y familiares con una serie de restricciones y una serie de garantías y aún así pues han seguido manteniendo las videollamadas El PSOE ha pedido al gobierno local un plan de mantenimiento integral para Cádiz se trata de una propuesta que el grupo municipal socialista llevaba al pleno del mes de septiembre consiguiendo su aprobación el objetivo es solucionar numerosas reparaciones que hacen falta en la ciudad según consideran en infraestructuras como el acerado las tapas de alcantarillado los alcorques sumideros o parques infantiles entre otras No hablamos de grandes obras urbanísticas hablamos del acerado en nuestras calles las aceras levantadas las aceras con boquetes las tapas de alcantarillas rotas los sumideros inexistentes las losas en mal estado los alcorques rotos o incluso los parques infantiles descuidados eso es lo que el Partido Socialista viene a echar al equipo de gobierno que ponga en marcha ese plan integral de la ciudad esto conllevará a una ciudad mucho más cómoda más confortable Mientras el Grupo Municipal de Ciudadanos ha elaborado un listado de claves para la gestión municipal de este año 2021 que acaba de iniciar recorrido en materia de asuntos sociales proponen además del mantenimiento de una alta inversión en asuntos sociales la evaluación de su efectividad piden también que se aporten a las personas en exclusión social opciones para salir de esta situación entre las propuestas de la formación naranja para el gobierno local destaca además la elaboración de un nuevo plan general de ordenación urbana adaptado a las necesidades de crecimiento sostenible y movilidad de la ciudad en otro orden de cosas piden también que Procasas recupere sus objetivos de creación de vivienda pública y fomento de alquiler social para el instituto de fomento empleo y formación solicitan funciones encaminadas a la generación de empleo sobre todo entre los más vulnerables además de la captación y gestión de fondos económicos de otras administraciones Ciudadanos pide entre otras cuestiones que el gobierno municipal con los agentes sociales y económicos de Cádiz establezca una estrategia de futuro de cara a las próximas décadas para dar salida a la crisis de la ciudad mantener una altísima inversión en recursos sociales pero también que se evalúen estas políticas sociales para que no se queden en el mero asistencialismo creemos que es necesario que se vaya iniciando ya el proceso de elaboración de un nuevo plan general de ordenación urbana a partir de los nuevos parámetros y de los criterios relacionados con la agenda 2030 también pensamos que Procasa tiene que recuperar esos objetivos de creación de construcción de vivienda pública y de fomento del alquiler social Ganar Cádiz programa los octavos encuentros para la izquierda esta jornada reflexionarán sobre la unidad de la izquierda a través de cuatro diálogos de enero a marzo por primera vez se va a realizar de manera virtual Ganar Cádiz vuelve a organizar los encuentros para la izquierda desde el pasado año la formación planteaba una reflexión sobre la unidad de la izquierda pero la pandemia obligó a su aplazamiento ahora y de forma online y totalmente abiertos se convocan estas jornadas el 21 de enero el 4 y el 25 de febrero y el 11 de marzo Cada uno de esos diálogos online va a tener una continuidad en el sentido de que se van a sistematizar las conclusiones de los encuentros se van a publicar en la página web en la página web hay un espacio específico para el encuentro donde hay un foro En estos encuentros que celebran su octava edición se pretende generar una reflexión sosegada sobre la izquierda su unidad y su futuro El diálogo quiere ser totalmente abierto y colectivo al conjunto de la ciudadanía la propia formación y otras organizaciones políticas A pesar de que es algo que viene desde hace casi prácticamente un año esta decisión parece que es un momento también ahora como muy adecuado para esta jornada porque bueno estamos hablando de la unidad de la izquierda y estamos viendo como siempre tradicionalmente pues la izquierda tiende a la fragmentación tiende a la separación Cualquier persona puede participar a través de la página web www.transformarcadiz.org sin necesidad de registro o inscripción Tras su triunfo ante el Deportivo Alavés el Cádiz Club de Fútbol descansa este martes los de Cervera ponen las miras ahora en la Copa del Rey el próximo sábado se medirán al Girona Montilivi a partir de las 4 de la tarde a partido único y destacamos otras incidencias de la competición que nos deja el pasado fin de semana En la segunda división nacional el Cádiz Fútbol Sala no pudo disputar su encuentro ante el Almaraz Fútbol Sala El estado de carretera impidió el desplazamiento de las extremeñas a Cádiz y la federación aplazó el partido Ahora la complejidad radica en encontrar una fecha para disputar la cita aplazada Se suman los partidos de la categoría que fueron suspendidos por casos de COVID-19 y el calendario corre el riesgo de no cumplir los plazos previstos La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con intervalos nubosos tendiendo a despejado Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima en Cádiz y los 2 grados de mínima Los vientos serán del norte en el litoral Para la provincia se espera nubosidad con claros y brumas matinales en la janda y en el interior Las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 15 grados de máxima en Algeciras y el grado negativo de mínima de Jerez de la Frontera Los vientos soplarán del norte y con poniente en el estrecho A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas Y ya podemos anticiparles que estamos preparando una programación especial de carnaval en Onda Cádiz para el próximo mes de febrero Pero como les notamos algo impacientes les proponemos revivir el concurso 2020 en nuestras pantallas como si fuera en directo A partir del próximo lunes a diario desde las 10 y media de la noche las fases de cuartos semifinales y la final del falla de la pasada edición Más detalles en Haciendo Tipo a partir de las 10 y media de esta noche Hasta aquí la información que nos llega hasta el momento este martes 12 de enero Siguen informados en OndaCádiz.es Como siempre gracias por su atención y muy buenas noches ¡Gracias!